Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Adivinación y Brujería. En este vídeo vamos a hablar de una historia increíble que involucra a tres de las más grandes figuras del cine nacional, Pedro Infante, Blanca Estela Pavón y Rogelio Antonio González. Según una leyenda urbana, una gitana le habría leído la mano a Pedro Infante en 1948 y le habría revelado su trágico destino, moriría en un accidente aéreo antes de cumplir los 40 años. Pero eso no es todo, la gitana también le habría dicho que dos de sus amigos y compañeros, Blanca Estela Pavón y Rogelio Antonio González, también fallecerían poco después de él. ¿Será cierta esta escalofriante predicción? ¿Qué relación tenían estos tres ídolos del cine mexicano? ¿Qué impacto tuvo su muerte en la cultura popular? Acompáñanos a descubrirlo en este vídeo que no te puedes perder. Adivinación y Brujería La oscura profecía de Pedro Infante Suscríbete a nuestro canal, dale like a este vídeo, activa las notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos vídeos, y comparte nuestro contenido en tus redes sociales para que llegue a quien más lo necesita y que esta bendición regrese a ti multiplicada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de adivinación y brujería, donde les comparto las historias más fascinantes y misteriosas del mundo del espectáculo. Hoy les voy a contar la increíble historia de la gitana que profetizó la muerte de Pedro Infante y otros actores de la época de oro del cine mexicano. ¿Están listos? Pues vamos a empezar. Pedro Infante fue uno de los actores y cantantes más queridos y admirados de México. Su. Talento, carisma y simpatía lo convirtieron en el ídolo de las multitudes. Sin embargo, su vida estuvo marcada por la tragedia, ya que murió en un. Accidente aéreo el 15 de abril de 1957, cuando tenía solo 39 años. Pero lo que pocos saben es que Pedro Infante ya sabía que iba a morir de esa. Forma, gracias a la predicción de una gitana que leyó su mano años antes. Según la leyenda, todo ocurrió en 1947, durante el rodaje de la película Vuelven los García, en la que Pedro Infante compartía elenco con Blanca Estela Pavón y Rogelio Antonio González. Un día, mientras el equipo de producción tomaba un descanso, Pedro Infante vio a una gitana cerca del lugar y le pidió que le adivinara el futuro. La gitana accedió y le tomó la mano, pero al ver las líneas de su palma, se quedó callada y asustada. Pedro Infante le preguntó qué pasaba, y la gitana le pidió que le mostrara las manos a sus compañeros de reparto. Blanca Estela Pavón y Rogelio Antonio González le hicieron caso y le enseñaron sus manos a la gitana, quien se negó a revelar lo que había visto. Pedro Infante insistió y la gitana finalmente les dijo que los tres morirían pronto en un accidente, donde habría una gran bola de fuego. Los actores se rieron y no le creyeron, pero la gitana les advirtió que su destino estaba sellado. Los tres se olvidaron del asunto y siguieron con su trabajo, sin imaginar que la profecía se cumpliría. Dos años después, el 26 de septiembre de 1949, Blanca Estela Pavón viajaba en un avión que se estrelló contra el volcán Popocatépetl, causando su muerte y la de otras 22 personas. Pedro Infante se enteró de la noticia y acudió al lugar del accidente, donde ayudó a rescatar los restos de su amiga y compañera de pantalla. En el funeral de Blanca Estela Pavón, Pedro Infante recordó la predicción de la gitana y dijo a sus allegados que él también moriría en un accidente aéreo. 5. Años después, el 15 de abril de 1957, Pedro Infante abordó un avión en Mérida, Yucatán, que se desplomó poco después de despegar, provocando una gran explosión. 6. Pedro Infante murió en el acto, junto con el piloto y el copiloto. Su cuerpo quedó tan calcinado que sólo pudo ser identificado por una pulsera que llevaba con su nombre. Así se cumplió la segunda parte de la profecía de la gitana. 7. ¿Pero qué pasó con el tercer actor que estaba con Pedro Infante y Blanca Estela Pavón el día que la gitana les leyó la mano? Se trata de Rogelio Antonio González, quien era el guionista de la película, Vuelven los García, y de otras cintas protagonizadas por Pedro Infante. 7. Rogelio Antonio González también murió en un accidente, pero no aéreo, sino automovilístico. El 4 de agosto de 1966, el escritor viajaba en un coche por la carretera México-Cuernavaca, cuando chocó contra un camión que transportaba gasolina. El impacto causó una enorme llamarada que envolvió el vehículo de Rogelio Antonio González, quien falleció en el lugar. De esta forma, se completó la profecía de la gitana, que había vaticinado la muerte de los tres actores en un accidente relacionado con una bola de fuego, casualidad o destino. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme sus comentarios y suscríbanse a mi canal para más historias como esta. Hasta la próxima. Adivinación y brujería al WhatsApp más 52 55 28 95 63 78 Contáctanos y sé parte de la auténtica brujería y magia. Gracias por ver la noticiais! Resume de mi familia 100% Noctur comunicación con una brujería y magia. Vergamos con una lástima brujería y Zekela,